Provejo a acordar y a hacer acordar a los profesores Políticas de los Estados Unidos de los Cáceres, el Estaduto de Gobierno del Distrito General y las vías que de ellos se margen. Desempeñar leal y patriógicamente el grado de la ley de la Generalitat de Nuevo Acán, mirando en todo el mundo correcto la propiedad de Río y del Distrito General. Y que así lo hiciera el pueblo de Nuevo Acán, menos de más bien.